¿Qué es el poder de la prensa? ¿Qué es el poder de la prensa? ¿Qué es el poder de la prensa? Entonces hemos invertido los bienes jurídicos a proteger y hoy este atropello contra la prensa se convierte en una amenaza para todos. Obviamente esto solo se hace en sociedades perezosas, tolerantes, donde la gente no tiene conciencia de sus derechos y menos de la obligación que tiene para defenderlos. Ahora, sin embargo, esto se dio con la complicidad de la oposición en el Congreso Nacional, doctor. Miren, en Argentina pasó lo mismo hace algunos años y la gente se leó la calle a decir que se vayan todos. Permanentemente decían que se vayan todos porque teniendo 74 votos la oposición es inconcebible que hayan hecho un papel tan lamentable. Un día no presentarse los liberales a votar en contra y el otro día no presentarse los de Libertí Refundación para evitar que hubiese un número suficiente de votos que permitiesen oponerse a 54 votos, que era lo que controlaba el partido de gobierno. Siento que fue tan burda esta situación que hasta funcionarios del Poder Ejecutivo votaron en un proceso que compente exclusivamente al Poder Legislativo. Claro, esto va a tener consecuencias. Una de las consecuencias que yo percibo es que ante la conflictividad la gente se ha desencantado de participar en las elecciones internas. Y dentro de pocas semanas, es decir, el 12 de marzo, nosotros vamos a ver seguramente los centros electorales con muy poca gente porque la gente está totalmente desmotivada al no ver un líder que realmente pueda capitalizar la inconformidad y pueda constituir un proceso esperanzador para la sociedad. Ahora, ¿ya se tenía previsto meter este decreto o este artículo, perdón, de ponerle un bozal a la prensa? Lo que pasa es que no se quiso publicar, porque esto ya se viene hablando de las reformas del Código Penal hace más de dos meses, pero no se quiso dar a conocer sino que a último momento. Es que son actitudes donde se evidencia que la inteligencia le dio la espalda a los que conciben estas propuestas. Estas son vivezas de ratón. Al final, cuando se trata de actuar de una manera sorprendiendo al Pleno del Congreso, a través de una reconsideración que, insisto, no procedía desde el punto de vista del derecho parlamentario, porque la reconsideración es sobre el tema ya abordado y no sobre una nueva posición legislativa, no se calcula que el mundo no se reduce a las cuatro paredes del Congreso, sino que estaban tocando un tema que genera mucha sensibilidad y del cual se iban a afectar a sectores históricamente aliados al poder. Indudablemente hay dos tipos de opinión, la opinión pública y la opinión publicada. El gobierno controla la opinión publicada en su mayor parte, pero la opinión pública no la controla. Y esto, repito, se va a ver en el fenómeno de las elecciones internas donde la gente ya se cansó de lo mismo. Y donde, repito, puede darse de fenómenos y siguen los políticos comportándose de esta manera. Que la gente les diga que se vayan todos, que la gente se arte y que responda como responde lógicamente, absteniéndose de participar en procesos que nadie cree y en líderes que más se parecen a los payasos, a figuras tragicómicas que a verdaderos estadistas que procuran el bien de los demás y no hacer lo que se está haciendo y lo que se ha hecho siempre. ¿Qué tipo de ley es típica de una persona que es dictador? Pudiera ser o no. Es decir, la dictadura se califica por una serie de situaciones. De lo que sí no tengo la más mínima duda es que es algo peligroso y autoritario. Académicamente muy mal hecho. Yo no tengo conocimiento de qué abogados asesoran a los que promueven estas iniciativas. Pero sí le voy a decir que en las escuelas de derecho le enseñan a uno que la extorsión tiene como motivación el ánimo de lucro y el terrorismo tiene una motivación política. Le enseñan en que es menos malo que haya exceso en la libertad de información a que se restrinja. Claro que en Honduras se abusa de la libertad de expresión y de la libertad de información. Pero eso es menos dañino a restringirla aunque sea en una cantidad mínima. Si hay algo de lo que puede sentirse orgulloso un gobierno democrático es de tener una prensa opositora. Pero lamentablemente la oposición desconoció que aquí la oposición debería gobernar. 74 votos de la oposición no pueden verse vencidos por una minoría controlada por el gobierno independientemente de que la iniciativa sea buena o sea mala. Yo personalmente creo que no va a funcionar como no funcionó en El Salvador. Pero por la ruta que vamos cada vez nos estamos convirtiendo en una especie de conejillo de indias donde estamos vendiendo o cambiando libertad a cambio de una seguridad que no se ve por ninguna parte. ¿No procede el recurso que va a presentarlo hoy la oposición, doctor, en una ley que todavía no ha sido publicada, mucho menos sancionada? Mire, la ley de garantías constitucionales establece claramente que proceden los recursos contra las leyes. Y las leyes tienen cinco pasos en su elaboración. Una vez que el presidente las sancione, tiene que ir a la Gaceta, pasar el periodo de vacateo legis y cuando sea ley, entonces sí es susceptible de recursos. En este momento no es una ley. Por lo cual los que van a promover este recurso de amparo o de inconstitucionalidad van a hacer el ridículo por segunda vez. Y hay que tenerle miedo a los aviones, hay que tenerle miedo a las víboras venenosas y hay que tenerle miedo al ridículo. Pero la oposición aquí pareciera que es extremadamente valiente. No le tiene miedo al ridículo. Y pareciera que después de haberse comportado inexcusablemente como cómplices, y ojo, el presidente de la república ayer se los agradeció. Les dijo públicamente que agradecía a la oposición haber participado en la elaboración y la aprobación de estas leyes que no son motivo de orgullo para ninguna sociedad. A pesar de eso, hoy van a seguir queriendo engañar el pueblo presentando un recurso que de todo punto de vista va a ser rechazado en puerta, rechazado de plano, porque los recursos se interponen contra las leyes. Y esto todavía no es una ley. Ahora, ya para finalizar de mi parte, ¿los periodistas qué papel van a jugar ahora, después de haberse aprobado esta ley? Pues lógicamente, ante el peligro, todos deberían unirse. Yo he visto una reacción más o menos enérgica por parte de los grupos de periodistas organizados, aunque sean puestos por el gobierno. Esto está afectando intereses de la prensa que los pone expuestos a la voluntad del que manda. Y cuando se habla de términos tan abiertos, tan generales, tan genéricos, cualquier cosa puede ser considerado terrorismo. Cualquier cosa puede ser considerado apología, exaltación, promulgación, incitación al terrorismo, porque ahora cualquier cosa es terrorismo. Entonces, esto pone en precario la relativa libertad de prensa que se tiene en esta semidemocracia. Y cualquiera que caiga mal al poder, sea el poder del presidente Hernández o de otro que lo suceda, está con los pies puestos en la cárcel si en determinado momento afecta intereses. Yo creo que en este momento sí la prensa se va a unir y que los méritos reales o falsos que se obtuvieron con esta manipulación legislativa se pierden cuando se meten en un berenjenal y en un lío con un gremio tan fuerte como es el de los periodistas.